Los imanes son referentes, formas los hay en formas de estatura, de flores, de bajas o gestoras. No importa la forma de tener a todos los imanes, atraen objetos de hierro. Hielo, hierro, hierro y de acero. Acero, muy bien. ¿De qué formas hay imanes, Elias? ¿Imanes? ¿De qué formas hay? Hay imanes, hay imanes. ¿De qué formas? Ah, de herradura. ¿De herradura? ¿De qué más? Y, 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 el cubre. Ajá. De, baja, oraturas. ¿Ok? Oraturas. Redondas, muy bien. Oye, ¿y qué atraen? ¿Objetos de qué? Redentos. ¿De? De. Objetos. ¿Objetos de qué? Objetos. ¿De? De. Y, e. Hielo. Hierro. Hierro. Elías. Y, e. Acero. Hierro. Hierro. Mírame. Dome más otra. Y, e. Y, e. Y, e. Elías, es que tú estás diciendo hielo, y no es hielo, es hierro. ¿Cómo se llama? Hierro. Ándele, hierro. Hierro, y le acero. A cero, muy bien, Elías. Chócala. Eso, muy bien. ¿Cómo vas a decir? Gracias. ¿Vas a hablar tú solo en la escuela? ¿Lo vas a leer? Sí. Bueno, ¿con quién? San Pablo. Bueno, ok, muy bien.